Allí está Sequeira, Sequeira para darle, Sequeira frente al Laucha Luchetti, va Sequeira, corre Sequeira, llega, le pega, aaaaaa, gol, 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 de Belgrano, Sequeira, casi la saca a Laucha Luchetti con su olfato, con suspenso, Sequeira, con el primero, Belgrano empieza a ganar, Belgrano empieza a engrosar su promedio, Sequeira pone, Belgrano uno, Atlético Tucumán cero. Intuitivo Luchetti, fue al lugar de la pelota, es más, utilizó el brazo derecho en lugar del izquierdo para intentar cortar la trayectoria de un envío que no fue ni rasante ni arriba y que tuvo mucho de fortuna por la potencia, no por la ubicación, está ganando Belgrano una jugada discutible en un área donde siempre hay alguna disputa y está ganando rápido en el partido ya uno a cero. ¡Gracias!